Libertad económica y régimen político es el libro que contiene mi tesis doctoral en economía que presenté, defendí exitosamente el año pasado en ESEAD, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de un trabajo en el que hago una investigación de carácter empírico, un trabajo econométrico con datos de panel de 150 países por 15 años de profundidad, en el que encuentro que hay una relación no inmediata, pero sí inmediata, en 5 años adelante, entre un régimen político bipartidista o moderado, como le llamo, y la afirmación de la libertad económica. La libertad económica no es producto principalmente del régimen político, lo que yo he encontrado. Yo creo que ayuda, pero no es lo principal. Lo principal es que haya una idea, una idea de la importancia de la libertad económica y esa idea sea muy compartida. En una democracia es importante no solamente que entiendan la libertad económica los gobernantes, sino también los gobernados. Bueno, en el Perú necesitamos tomar conciencia de que es absolutamente indispensable ir a un sistema de partidos. No podemos seguir con una situación como la actual, en el que el próximo año vamos a tener 25 partidos políticos diferentes. Eso es muy grave. Que somos de calle, hay fría y corazón.